Hola, en esta ocasión te voy a contar más de 100 datos sobre Renna Girlfriend que te darán un mejor contexto de su historia. En su primera cita con Chizuru, se dice que Kazuya gastó unos 40 mil yenes, que serían más de 300 dólares actualmente. Kazuya es un gran fanático de la biología marina, y sabe tanto de ella que podría pasarse horas hablando sobre el tema. El nombre de Kazuya puede significar armonía o paz. El apellido de Kazuya, Kinoshita, puede significar árbol o madera. Kazuya es considerado como uno de los peores protagonistas del anime y manga, siendo objeto de constantes burlas y memes, pero también es uno de los más populares dentro de la comunidad otaku. Luego de dos años en la historia, se dice que Kazuya ha gastado en Chizuru cerca de 3 millones de yenes, unos 25 mil dólares aproximadamente. Al inicio de la serie, Kazuya tiene 20 años, pero actualmente en el manga estaría rumbo a los 22 años. El cumpleaños de Kazuya se celebra el 1 de junio. Contrario a otros personajes populares del anime, cada que se celebra el cumpleaños de Kazuya, la comunidad aprovecha para burlarse de él y la obra. En el anime, quien da la voz original a Kazuya es Shunhorie, quien también ha dado voz a Roji en Strike the Blood, a Galahad en Fate Grand Order y a Kyotaro en Boku no Kokoro. Antes de Shunhorie, hubo dos seyus que dieron voz a Kazuya en comerciales para promocionar el manga. El primero fue Jun Fukushima en 2017, mientras que el segundo fue Haruki Ishiya en 2018. Si vas a Google y buscas información sobre Kazuya, notarás que una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es cuánto le mide a Kazuya. Aunque es un estudiante universitario, Kazuya ha tenido dos trabajos a lo largo de la historia, uno como ayudante de un karaoke y otro como productor de cine. Aunque parezca una chica débil, Shizuru se mantiene en buena forma y dice estar muy orgullosa del esfuerzo que pone en su apariencia. El color favorito de Shizuru es el rojo, razón por la que se le suele ver con prendas o accesorios de ese color. De todas las chicas principales, se dice que Shizuru tiene la voz más bonita para cantar. Shizuru es la chica que tiene el guardarropa más grande de toda la serie, pues tiene un atuendo para cada cita de trabajo y trata de no repetir el mismo. Se dice que Shizuru sabe defensa personal por si alguna vez trata con un cliente violento, pero hasta ahora no ha ocurrido ningún incidente. El nombre de Shizuru puede significar mil grullas. En el apellido de Shizuru, si no sé, el Ichi puede significar uno y el no sé puede significar corriente rápida. En el apellido alias de Shizuru, Mizuhara, el Misu puede significar agua y el Hara puede significar campo o llano. Shizuru mide un metro sesenta y dos, lo que la convierte en la mujer más alta de la serie. Al inicio de la serie, Shizuru tiene 19 años, pero actualmente estaría cerca de los 21 años. Contrario a Kazuya, Shizuru es uno de los personajes más populares y queridos dentro de la comunidad anime, con una enorme cantidad de productos y cosplays basados en ella. En el anime, quien da la voz original a Shizuru es Sora Mamiya, quien también ha dado voz a Elizabeth en Anotsu no Taisai, a Nasuna en Yufukashi no Uta y a Aqua en Konosuba. Contrario a Shizuru, que es la mujer más alta de la serie, Hiyori Sakurada, quien interpreta a Shizuru en la serie live action, es de los miembros más bajos del reparto, pues mide un metro cincuenta y siete. El cumpleaños de Shizuru se celebra el 19 de abril. La cuenta de Twitter que usa Mami en el anime es PionPion210. El color favorito de Mamiya es el dorado, y esto se ve reflejado tanto en su guardarropa como en su cabello. Actualmente, Mamiya es el único personaje que se considera villano dentro de la serie, ya que es la única que ha mostrado malicia en sus acciones. Luego de Kazuya, Mamiya ha sido uno de los personajes menos queridos de la obra, debido a su actitud hacia Shizuru y Kazuya. En el nombre de Mamiya, el ma significa lino, que es una planta usada en la industria textil, mientras que el mi significa hermosa. En el apellido de Mami, Nanami, el nana puede significar siete, mientras que el mi puede significar océano o mar. Aunque no se sabe con certeza, se cree que Mamiya tiene casi la misma edad que Kazuya. Se dice que Mamiya mida un metro cincuenta y ocho. El cumpleaños de Mamiya se celebra el 13 de noviembre. A diferencia de los otros personajes de la serie, Mamiya es la que mejor conserva su diseño original del manga en el anime, incluso más que la propia Shizuru. Aunque Mamiya no es uno de los personajes que más aparece en la historia, en cada ocasión que lo hace, el fandom dice que la historia se vuelve mucho más interesante de ver. En el anime, quien da la voz original a Mamiya es a Oyuki, quien también ha dado voz a Lucy en Cyberpunk, a Tsuyo en Boku no Hero y a Mabel en Isekai Oji-san. Se cree que la afección cardíaca de Ruka puede tratarse de arritmia cardíaca o de hipertensión. El color favorito de Ruka es el azul, razón por la que se le puede ver usar prendas y accesorios de ese color en toda la serie. Por cuestiones de tiempo y para mantener el ritmo del anime, en el capítulo 7 de la primera temporada, se decidió comprimir todo el pasado de Ruka en un video musical que sirvió como ending para ese capítulo. Muchas de las imágenes y videos que sube Ruka a las redes sociales parecen ser exitosas, tanto que podría convertirse en una influencer. En el nombre de Ruka, el Ru puede significar lápiz azul, mientras que el K puede significar verano. En el apellido de Ruka, Sara Shina, el Sara puede significar cambio, y el Shina puede significar departamento o sección. Ruka mido metro cincuenta y tres, lo que la convierte en el personaje femenino más bajo de toda la serie actualmente. Si bien Ruka es la chica más baja de la franquicia, Mio Kudo, quien interpreta a Ruka en la serie live action, es la miembro más alta de todo el elenco, pues mido un metro sesenta y dos, que irónicamente es la altura de Chizuru en el anime y manga. Aunque no se sabe con certeza, se cree que en su introducción a la historia, Ruka tenía diecisiete años, y actualmente tiene más de dieciocho años. El cumpleaños de Ruka se celebra el veintiséis de agosto. En el anime, quien da la voz original a Ruka es Naoto Aoyama, quien también ha dado voz a Chitouge en Isekoi, a Yui en Oregeiru, y a Shinose en Classroom of the Elite. Zumi ha sido la única novia de alquilar que no se ha molestado con Kazuya en toda la historia actualmente. El nombre del perro de Zumi es Usuri, que significa piedra de tinta. Se dice que el color favorito de Zumi es el rosa, razón por la que siempre tiene prendas o accesorios de ese color. El nombre de Zumi puede significar tinta. En el apellido de Zumi, Sakura Sawa, el Sakura significa flor de cereza, mientras que el Sawa puede significar pantano. Zumi mide un metro cincuenta y seis, por lo que realmente es una chica muy baja. En su introducción a la serie, Zumi tenía diecinueve años, pero actualmente tiene más de veinte años. El cumpleaños de Zumi se celebra el 20 de marzo. En el anime, quien da la voz original a Zumi es Rie Takahashi, quien también ha dado voz a Ai en Oshinoko, a Shino en Kanoyo Mon Kanoyo y a Megumin en Konosuba. Zumi es el personaje secundario más popular de la franquicia al grado de contar con su propio spin-off, titulado Kanoyo Hiturushimasu. A pesar de su popularidad, el spin-off de Zumi no cuenta con muchos capítulos debido a que el autor de la obra no tiene suficiente tiempo para escribir la historia a la par de la obra principal. Aparte de cosplayer, youtuber y streamer, se dice que Minnie tiene mucho talento como costurera debido a que ella realiza gran parte de sus trajes. El alias que utiliza Minnie para su trabajo en redes sociales es Koronemaru. Minnie puede hablar indie, uno de los idiomas que se hablan en la India, ya que pasó un tiempo de viaje en ese país. Minnie es una gran fanática del manga y el anime, por lo que a veces se le puede ver hacer referencias a series como Dragon Ball, Gurren Lagann y Hunter x Hunter. En algún momento, algunos fans han teorizado que a Minnie podría interesarle a las chicas debido a ciertos diálogos y escenas del manga, como en el capítulo 273 del manga. El apellido de Minnie es Jaimori, donde a Ja significa 8, la E puede significar pesado y el Mori puede significar bosque. En un punto de la historia, Minnie le dijo a Kazuya que si Mizuhara lo deja, ella continuaría al lado de él. En su introducción a la historia, Minnie tenía 20 años, pero actualmente tiene más de 21 años. La estatura de Minnie es desconocida, pero se cree que es un poco más alta que Ruka. El cumpleaños de Minnie se celebra el 21 de abril. Desde su introducción a la historia, Minnie ha sido uno de los personajes más recurrentes de la historia, incluso más que las chicas iniciales. En el anime, quien da la voz original a Minnie, es Yusirizawa, quien también ha dado voz a Hiroha en Tridikanoyo, a Shira en Nisekai Mao y a Hilde en el Nisekai del smartphone. Nagomi, la abuela de Kazuya, es una enorme fanática de los juegos móviles hasta el grado de gastar mucho dinero en ellos. El nombre de la abuela de Kazuya, Nagomi, puede significar armonía o paz. El mayor sueño de la abuela de Kazuya es poder ver a su nieto casado con una buena mujer. Si bien la abuela de Nagomi parece ser muy despistada, lo cierto es que puede mantener la calma y tener una actitud firme en momentos serios. Se cree que la abuela de Kazuya tiene más de 76 años actualmente. La abuela de Chizuru, Sayuri, comparte el mismo nombre que su seiyu, quien es Sayuri Sadaoka. En el nombre de la abuela Sayuri, el Sa significa pequeño, mientras que el Yuri significa lirio. En su introducción a la historia, la abuela Sayuri tenía 77 años de edad. Kibe y la abuela de Kazuya se llevan bastante bien y suelen conversar bastante sobre los juegos móviles. El nombre de pila de Kibe es Yoshiaki, donde el Yoshi puede significar fragante, virtuoso o hermoso, mientras que el Aki puede significar otoño. En el apellido de Kibe, el Ki puede significar árbol o madera y el B puede significar parte, departamento o sección. El autor de Renda Gilfren es uno de los más jóvenes de la industria, pues actualmente tiene 36 años. Reiji inició su carrera en el mundo del manga en el año 2005 como asistente en un manga titulado Sakano Tensai. La primera obra propia de Reiji fue un one-shot titulado Pulno Saboten en 2005. La segunda obra propia de Reiji fue otro one-shot titulado Icon, publicado en 2008. Desde que inició su carrera, Reiji ha recibido varios premios y reconocimientos en la mayoría de las obras que ha trabajado. Antes de crear Ren a Gilfren, Reiji era el ilustrador del manga titulado AKB49, Renai Kishi Yorei, que está basado en el grupo de aidos japonesas AKB48. Tras el final de AKB49, en enero de 2016, Reiji se tomaría un descanso de más de un año, regresando en julio de 2017, cuando publicó Ren a Gilfren. Se dice que Reiji encontró inspiración para crear Ren a Gilfren luego de leer un artículo sobre las novias de alquiler en China y contratar él personalmente a una novia de alquiler. Antes de Ren a Gilfren, Reiji ya era conocido y respetado por la comunidad otaku debido a su talento como artista y aunque con esta obra su imagen se ha distorsionado un poco, es uno de los autores más populares actualmente. Pese a las duras críticas, es innegable el éxito de Ren a Gilfren y gran parte de esto se debe a que Reiji ha sabido darle exposición en redes sociales. Luego de publicar Ren a Gilfren, en 2020, Reiji trabajó como guionista en el manga titulado 22 séptimos y actualmente tiene otro manga titulado Shungiken no Kodomotachi. Reiji está casado y aunque vive con su familia, hay ocasiones donde se queda a dormir en su estudio, que está ubicado en un departamento aparte que renta específicamente para trabajar. Reiji suele hacer prácticamente todas sus ilustraciones en tabletas de dibujo, ya que según él, esto es más cómodo y le permite dar un toque moderno a sus dibujos. El estudio de Reiji comparado a los estudios tradicionales de los mangakas es más grande y moderno. Por muy serio que pueda parecer, Reiji es bastante extrovertido y bromista, quizá esa sea la razón por la que llama tanto la atención en redes sociales. Según Reiji, el primer pago que recibió por el primer one shot que escribió fue de unos 4,600 dólares. Reiji participó en un video titulado Un día en la vida de un mangaka del canal Paolo From Tokyo, donde puedes ver cómo él lleva a cabo su rutina diaria. Dale un vistazo, ya que está completamente traducido al español. En julio de 2022 fue lanzado un drama televisivo basado en la primera temporada de la serie y curiosamente fue muy bien recibido por el fandom, ya que contaba con ciertos cambios en la historia que le daban más desarrollo al protagonista. La obra ha ofrecido algunos de los paneles más icónicos de la cultura otaku, pero no por ser épicas, sino todo lo contrario, y estos son algunos de los más recordados del capítulo 218 y 234 del manga. Antes de que se estrenara la primera temporada, el fandom del manga especulaba que la historia no duraría más de 200 capítulos y que el desenlace de la historia sería bastante dulce, sin embargo, a día de hoy, el manga está cerca de los 300 capítulos y aún se ve lejos de terminar. Una de las teorías que surgieron durante la primera temporada del anime es que Kazuya continuaría al lado de Chizuru durante gran parte de la obra, apoyándola en su sueño de ser actriz, pero que al final del todo él renunciaría a Chizuru para que ella pudiera seguir su camino como actriz profesional. Esta era una de las teorías más debatidas debido a cómo terminó el manga anterior de Reiji, AKB49, donde el protagonista no se quedaba con la heroína principal y se refuerza con algunos diálogos de Kazuya donde él narra la historia como si fueran sucesos del pasado. Curiosamente, a día de hoy, es una teoría que aún puede suceder pero ya no es tan comentada debido al rumbo que ha tomado la historia y a que se ha expandido más de lo pensado por su enorme popularidad. Cuéntame, ¿qué datos ya sabías y cuáles faltaron? Yo te veo en el siguiente video.